Tenemos a tres destacados profesores que van a cerrar el el día de hoy. La moderación va a estar a cargo del doctor Bendezú, quien es especialista en medicina reproductiva, fundador y director médico del centro especializado en reproducción asistida a ceras. En primer lugar, tenemos la ponencia del doctor Alejandro Mansur. En realidad, él no necesita mucha presentación y nos ha acompañado desde el precongreso, antes, después del congreso y durante todo el año siempre está pendiente de las actividades académicas. Le agradecemos, doctor Mansur. Puede iniciar. Muchas gracias. Eso, si me dan la diapositiva, por favor. Es un tema muy apropiado para hablar antes del coffee break. Se les va a quitar el apetito. Y quiero darle las gracias a la doctora Funes, que hizo gran parte de la introducción de mi charla. Vamos a ver el impacto de la obesidad en la fertilidad. De hecho, el eje hipotálamo hipófisis gonadal es un reloj suizo que funciona perfecto, siempre y cuando la mujer esté en condiciones nutricionales adecuada, en los extremos, ya sea la obesidad o la delgadez extrema, este eje se altera. Y el tiempo para lograr embarazo es mucho mayor en la medida que va incrementando el índice de masa corporal. Y desgraciadamente la evolución de la especie humana, ustedes la conocen muy bien. Hemos ido pasando de ese casi chimpancé. En algún minuto fuimos esbeltos recolectores, pero hoy día nos estamos pareciendo al gordito de la derecha con nuestro vaso de Coca-Cola y el McDonald's. Y el efecto de la obesidad es mundial, pero un muy buen ejemplo es lo que pasa en Estados Unidos, donde ahí ustedes ven década tras década cómo se va poniendo más colorada la región, los distintos estados, lo que indica que los índices de obesidad y obesidad extrema ya son una verdadera endemia en Estados Unidos y a nivel mundial una pandemia. Datos de la OMS, en el 2005 a nivel mundial había 1.6 billones de adultos con sobrepeso y 400 millones obesos. Diez años después, son 2.3 billones de sobrepeso y 700 millones de obesos. No quiero ni saber las cifras del próximo año, seguro llegamos a los mil millones de obesos. Y aquí no me siento tan orgulloso de ser chileno porque lideramos la curva de obesidad y como decía la doctora Funes, estamos teniendo prácticamente un 75% de nuestra población con sobrepeso y obesidad muy de cerca con México y Estados Unidos. Y lo que da más vergüenza todavía es que la percepción de esa población, cuando le preguntan, usted se siente con sobrepeso y obesidad, es mucho más baja. ¿Y por qué? Porque hay diferencias también de género. Las mujeres tienden a ser más exageradas, más autoexigentes, se miran al espejo y estoy gordita. Y los hombres, no, nos vemos bien, estoy macho recio. Vamos a ver que la obesidad impacta también a los hombres, en algún grado menor que en las mujeres y un poquito menos evidente, pero tiene impacto en la medicina reproductiva. Aquí les traigo dos estudios daneses hechos en población general, no población infértil y publicados con cuatro años de diferencia que muestra resultados antagónicos. El primero de ellos, más de 1500 hombres daneses, reporta que hay una relación inversamente proporcional entre el índice de masa corporal y la concentración espermática. Y el siguiente trabajo con un nene similar cercano a los 2000, no encontró relaciones estadísticamente significativas entre el IMC y la concentración espermática. O sea, uno dice, bueno, ¿en qué quedamos? Empezamos a ver otros trabajos que sí reportan que el índice de masa corporal en relación a la calidad seminal y a integridad del ADN espermático tiene alguna repercusión. El objetivo de este trabajo fue buscar esa asociación entre IMC y parámetros seminales, integridad de ADN y hormonas reproductivas. Fueron casi 500 pacientes involucrados, pero ya pacientes de infertilidad que asisten a una clínica, no a la población danesa general. ¿Y qué encuentran como resultados? En relación al IMC, una relación inversa con niveles de testosterona, SHBG e inhibina B, y sin diferencias estadísticamente significativas entre IMC y concentración espermática, morfología o motilidad, solo el volumen del eyaculado fue significativamente menor a mayor IMC y con ello el recuento total. Los hombres obesos exhibieron mayor índice de fragmentación de ADN espermático. Concluyendo los autores que la diferencia en niveles de hormonas reproductivas no necesariamente implican alteración en el potencial reproductivo de hombres y que solo los niveles mayores de obesidad, la obesidad extrema, pueden influenciar negativamente el potencial reproductivo. A partir de eso busqué algunos metanálisis ya sobre obesidad masculina y reproducción asistida y encontré dos. Este de Campbell, descrito en el 2015, muestra que los hombres obesos tienen mayor probabilidad de obesidad, de infertilidad, perdón, con una razón de orden de 1.66 y menor recién nacido vivo por ciclo de fertilización in vitro con una razón de orden de 0.65, altamente significativo. Y unos años después, el de Mustac, estos son paisanos míos, el Tugy, uno de los autores, que los hombres obesos tienen menor probabilidad de recién nacido vivo con fertilización in vitro y una razón de orden de 0.88. Cuando ya llegamos a este escenario, no hay nada que hacer porque ya hay hasta un impedimento físico para reproducirse, ¿no es cierto? Estamos en un estado literal de hipogonadismo, hipogonadotrópico, hiperestrogénico. ¿Qué podemos concluir? Bien rápido de la obesidad y fertilidad masculina, que la obesidad se asocia a alteración de la espermatogénesis y a difunción eréctil. De hecho, un 79% de los pacientes que acuden a estas clínicas por difunción eréctil tienen sobrepeso o son obesos. Y que el efecto en comparación con las mujeres es moderado. Sin embargo, se espera un aumento progresivo de la mano con el incremento de la obesidad en la población. Les voy a mostrar datos chilenos de obesidad porque nuestro país es bien disciplinado y cada siete años aplica una encuesta nutricional. Los datos que aparecen ahí son los del año 2010. después voy a mostrarlo del 2017. Pero a nivel nacional, el 25% de nuestra población es obesa. El 19% de los hombres y el 30.7% de las mujeres. Eso era, en números, el 61% en el año 2003. O sea, 6.8 millones de los 18 millones de chilenos tenían sobrepeso. En el 2010, el 67%, el 8.9 millones. En el 2017, el 75% se hace. ¿Qué ocorta la doctora Funi cuando dijo 70? 75% en Chile. 13.3 millones. Y lo que va a ocurrir ahora, en el 2024, no quiero ni saber cuánto va a ser. No las veo más esbelta a la gente en la calle, en Santiago. Hay cifras alarmantes, entonces, de obesidad en un país que se supone que está en desarrollo y la gente está más culta que antes. Y estos índices son peores en las mujeres que en los hombres. Fíjense que sólo el 25% de nuestra población califica con IMC normal. Y año a año que ustedes busquen, siempre las mujeres tienen índices mayores que los varones. Y esto parte desde chiquititos, porque hay obesidad infantil en el mundo, y si a uno le preguntan, es Estados Unidos el primero que se le ocurre, sí, donde están los niños más gorditos, más chubby boys, porque están frente al televisor y comiendo golosinas. Es cierto, esa es la curva morada, pero miren Chilito, en Calipso, y miren Islandia, un país que yo amo porque lo encuentro tan natural, también tiene índices muy altos de obesidad infantil. Tratamos de ponerle atajo colocando estos sellos en los alimentos, algo ayudó, pero no ha sido una solución total. Y un ejemplo de que la obesidad está también repercutiendo en los niños, es lo que ocurre con la menarquia en las mujeres. En el año 2009-2010, según la encuesta nacional de Chile, la menarquia tenía como promedio 13.1 años. En la encuesta del 2016-17, 12.8, se adelantó varios meses, y yo creo que la del 2024, va a mandar en los 12 años. La obesidad está relacionada, como ustedes saben, con el consumo de alimentos altamente procesados, la publicidad hacia niños e infantes los afecta como consumidores, y existe una relación directa entre horas de uso de televisión, vía sedentaria y obesidad, y por supuesto, los efectos que tuvo la pandemia no fueron para nada favorables. Vamos viendo qué ocurre en las pacientes obesas en relación a su fertilidad. Las mujeres obesas tienen tres veces mayor probabilidad de infertilidad que las mujeres con un IMC normal. Van a presentar alteraciones en la fecundidad de ciclos naturales y asistidos, y es muy causal. La obesidad limita la fertilidad afectando el control de la ovulación, el desarrollo ovocitario, el desarrollo endometrial, la implantación, y aumenta las pérdidas reproductivas. Aquí les he traído dos grandes estudios americanos. El primero, de Sartre, con más de 45.000 ciclos, muestra que las tasas de embarazo se ven reducidas cuando se usan ovocitos propios y no con ovodanación en mujeres obesas, y sugiere un efecto adverso de la obesidad sobre la calidad y o cantidad de los ovocitos, lo que nos decía la doctora Funes, hace unas horas atrás. La otra publicación del American College de Obstetricia y Ginecología muestra que las mujeres obesas tienen menor chance de embarazo cuando recurren a fertilización in vitro. Logran niveles más bajos de estradiol, es decir, responden menos a la estimulación, menores tasas de fertilización de ovocitos normales, requieren mayores dosis de gonadotropinas, mayores tasas de cancelación de ciclos, y hay una dificultad técnica, por qué no decirlo, en la evaluación por el tejido adiposo. Las ecografías son difíciles. Aquí le he mostrado el efecto del IMC en resultado de tratamiento de fertilización in vitro, una revisión sistemática y meta análisis, de nuevo por nuestro amigo el Tujy. El objetivo fue evaluar el efecto del IMC sobre la fertilización in vitro e ICSI. Es un N muy grande, son 33 estudios, los que se incluyeron casi 48 mil ciclos, y muestra que las mujeres con sobrepeso u obesidad tienen menor tasa de embarazo, un riesgo relativo de 0.9, menor tasa de nacido vivo, 0.84, mayor tasa de aborto altamente significativa, 1.31, y la reducción de nacido vivo es proporcional al sobrepeso. Es de 9% en mujeres con sobrepeso y de hasta 20% en las obesas. ¿Qué concluye esta revisión? Que el IMC elevado se asocia con un resultado adverso de embarazos en mujeres que se someten a fertilización in vitro e ICSI con tasas de nacido vivo menores. Otro trabajo que muestra el efecto de la obesidad en la respuesta y resultado de un tratamiento de reproducción asistida, un estudio nacional, de nuevo un N gigantesco, 152.500 ciclos, y busca ver el efecto de la obesidad femenina en los resultados de las técnicas de reproducción asistida. ¿Qué concluye? Que el aumento del tejido adiposo condiciona un estado de inflamación crónica y que la disfunción inflamatoria y metabólica crean un ambiente hostil para el ovocito y el embrión, alterando también la receptividad endometrial. En relación a pérdida reproductiva, hay tasas mayores de aborto en las mujeres obesas. Hay tasas de muerte fetal e infantil que también son mayores para mujeres que inician su embarazo obesas, o sea, si podemos hacer el esfuerzo para hacerlas bajar de peso antes de exponerlas a la reproducción, bienvenido sea ese tiempo. Las pacientes con IMC entre 25 y 35 tienen ya el doble de riesgo de aborto comparado con mujeres con IMC normal. Y acá, un trabajo muy interesante del grupo de Belver, del doctor Messinger, Pelicer y colaboradores, muestra el impacto que tiene usando ovocitos de donantes todas de peso normal, dependiendo de si la receptora es delgada, normopeso, sobrepeso u obesa. Y muestra que sólo en el caso ya de las receptoras obesas hay una significativa menor tasa de implantación de embarazo clínico y de bebé en casa, como se ve en este gráfico de acá. Bueno, los autores quisieron ahondar un poquito más en la causa de por qué ocurría esto, esta menor tasa de implantación, y quisieron evaluar la expresión génica endometrial en estas pacientes infértiles, un estudio de genómica funcional que concluye que la obesidad se asocia a diferencias significativas en la expresión transcriptómica de genes endometriales asociados a la ventana de implantación, comparadas con mujeres normopeso. O sea, la paciente gordita, desgraciadamente, también altera la receptividad endometrial. Estas diferencias podrían explicar la menor tasa de implantación y el aumento de aborto observado en mujeres infértiles obesas. Muy conocido, la asociación entre obesidad en las pacientes SOP, tienen claramente menores tasas de respuesta a la inducción de ovulación con gonadotropinas, comparado con las mujeres no obesas. Y la obesidad y la insulina resistencia son los mejores parámetros para predecir un mal resultado reproductivo en técnicas de alta complejidad. Son mujeres que van a requerir mayores dosis de FSH, van a tener mayor tasa de cancelación de ciclos, van a tener una mayor tasa de aborto, que puede ser hasta tres veces en relación a la paciente normopeso, y menores tasas de ovulación y de embarazo. La obesidad femenina se asocia negativamente a recién nacido vivo con fertilización in vitro, de nuevo un estudio sistemático y metanálisis que incluye 21 estudios, es bastante reciente esta publicación, y muestra que disminuye la probabilidad de embarazo si el IMC es sobre 30. La razón de orden es 0.85 comparado con mujeres normopeso, y es peor el pronóstico si a la obesidad se le agrega SOP. Y este me pareció interesantísimo, es una publicación del 2021 de ASRM, de las guías prácticas, el comité de guías prácticas, que muestra la tasa de parto por fertilización in vitro según el IMC materno. Y vean ustedes, en verde, el área que tiene mejor pronóstico, con tasas de parto que superan el 50%, ocurre justamente en la columna de pacientes normopeso con IMC, que están por debajo de 25 o entre 25 y 29, con sobrepeso pero no obesidad. Y por supuesto que a medida que aumenta la edad de la mujer, se nos va incendiando el bosque y vamos teniendo poquitos casos de éxito. Esto trae consecuencias económicas que no voy a entrar en detalle, claramente si la mujer requiere más droga, cuesta más, y si es el Estado el que provee el tratamiento, es un problema para el Estado. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones cuando tenemos una paciente obesa y con problemas de fertilidad? Bajar de peso mejora la función reproductiva, de todas maneras, en pacientes con sobrepeso y con obesidad. Un IMC más cercano a lo normal se va a asociar a una mejor evolución obstétrica, la dieta y el ejercicio son la terapia de primera línea para bajar de peso en mujeres obesas que desean embarazarse. ¿Y la cirugía bariátrica sirve? Claramente sí, cuando ya estamos en esta obesidad mórbida extrema, necesitamos bajar rápidamente de peso, es lejos lo más efectivo, pero tiene sus consecuencias. Restablece el eje hipotálamo hipófisis conadal, comienzan a ovular, disminuyen los andrógenos circulantes, disminuye la insulina resistencia, todo eso es fantástico, pero debemos esperar al menos 12 meses para lograr exponer a embarazo a la paciente. Y hay complicaciones asociadas a embarazo en mujeres sometidas a cirugía bariátrica. Este estudio muestra 9.587 embarazadas que fueron sometidas previamente a cirugía bariátrica y que representaron el 0.1% de la población estudiada y lo comparan con 221.000 y tantas embarazadas con obesidad mórbida, que no fueron sometidas a cirugía bariátrica y que representan el 2.6% de la población estudiada. Y ven que las operadas tienen un aumento del tromboembolismo venoso, mayor frecuencia de transfusiones sanguíneas, mayor incidencia de parto inducido y mayor frecuencia de retardo de crecimiento intrauterino. ¿Cuál es el IMC ideal? Controvertido. Todos queremos estar flaquitos, pero es difícil que estemos por debajo de 25. Entonces, hay controversia en cuál es el límite para acceder a técnicas de medicina reproductiva. En el Reino Unido, las guías sugieren un IMC por debajo de 29. Bastante estricto. El British Fertility Society recomienda diferir tratamientos hasta obtener por lo menos un IMC de 35 o menos. Eso me parece más razonable y alcanzable. La pregunta crucial entonces es cuándo tratamos a una paciente con obesidad el tratamiento de fertilidad. Idealmente cuando se haya logrado ese IMC más favorable, ojalá bajo 30. Cuando se hayan controlado las condiciones metabólicas asociadas, pero dentro de un plazo razonable, según la edad y la reserva ovárica de cada paciente. Tenemos que usar bien nuestro tiempo, ni ir demasiado rápido, ni tampoco lento como una tortuga. Hay complicaciones asociadas a obesidad en el embarazo, muchísimas. Todo aumenta en la medida que la mujer tiene más peso. Diabetes gestacional, hipertensión gestacional o preeclampsia, parto prematuro, muerte fetal inútero, macrosomía fetal, índice cesárea, infección de la herida operatoria, obvio. Hay problemas técnicos con la paciente obesa y embarazo. Cuesta hasta medirle la presión arterial. Cuesta identificar los latidos cardiofetales. Cuesta que ella perciba los movimientos fetales. O sea, hay una serie de problemas asociados a la obesidad y embarazo. El cuidado de las heridas es más complejo, favoreciendo también las infecciones. Y esto es, desgraciadamente, un círculo vicioso de obesidad familiar. Indudablemente, está la genética detrás. Pero mucho más importante que la genética son los estilos de vida, el ejercicio que haga o que no haga esta familia y, por supuesto, lo que come. Y por eso, el abordaje debe ser multidisciplinario. No podemos modificar nuestra genética, pero sí podemos modificar nuestros hábitos. Un equipo de reproducción con un ginecobstetra, una nutricionista, un psicólogo, psiquiatra, un diabétologo, si ya llegamos tarde y tenemos diabetes. Y qué dieta utilizar la que quieran, que funcione, que la señora sea capaz de usar la dieta en forma rigurosa. Por ejemplo, aquí les traigo la dieta mediterránea, que se asocia a un aumento en la concentración de folato de los glóbulos rojos, aumenta la concentración de vitamina B6 circulante en el fluido folicular, mejora la respuesta de inductores de ovulación y aumenta un 40% la chance de embarazo clínico con fertilización in vitro ICSI. Pero no es la única dieta. Una dieta con restricción de hidratos de carbono o de bajo índice glicémico también va a funcionar, especialmente en las pacientes que tienen SOP e insulino resistencia. Y casi todos los trabajos son justamente en este grupo de pacientes, SOP con insulino resistencia. ¿Qué podemos concluir? Que la obesidad, la fertilidad y embarazo están íntimamente ligados. La obesidad se asocia a una disfunción ovulatoria, a menor fertilidad, a aumento del riesgo de abortos, a peores respuestas a inductores de ovulación y de fertilización in vitro. Que aumenta los riesgos obstétricos y las complicaciones neonatales. Que el consejo preconcepcional debe referirse a las consecuencias médicas, obstétricas y neonatales de la obesidad. Y que la primera línea de tratamiento es la dieta y el ejercicio. Y que una nutrición balanceada, evitando noxas conocidas, mejora la función ovárica. Y finalmente, que la cirugía bariátrica, no está exenta de complicaciones. Y no así. Muchas gracias.